Cema, amigo de todos los muchachos, del mariachi, una excelente persona, como vos Cachito. Este es el homenaje de todos los mariachis que estamos acá, le vamos a dedicar el rey compadre. ¡Échale compadre! Yo sé bien, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy difícil y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra estaré. No tengo trono ni reina, ni nadie quiere comprender, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Y rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo Josema que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi padre estaré. No tengo trono ni reina, ni nadie quiere me comprender, pero sigo siendo el rey.